El Señor protege a su pueblo. Que el Señor protege a su pueblo. Que en esta noche no cierran las imaginaciones inmundas. Que en este vivo caen por tierra. Porque el poderoso es el Dios que está aquí. Derrama fuego, mi Señor. Derrama fuego. Derrama fuego a este hiecho de recibir. Derrama fuego, mi Señor. Derrama fuego, mi Señor. Derrama fuego a este hiecho de recibir. El del pico en esta hora una furiosa. Porque aquí dentro en los espos de generación. El Dios que está aquí con su poder. De la cabeza del hiecho de recibir. Terrama fuego, mi Señor. Derrama fuego a este hiecho de recibir. Derrama fuego, mi Señor. Y que esta iglesia. y y ah ¡Aleluya! ¡Ada, hasta ahora! ¡Ada, hasta ahora! ¡Adiós, que se acusa de parte! ¡Ada, hasta ahora! ¡Ada, hasta ahora! ¡Ada, hasta ahora! ¡Anda, fuego, mi Señor, anda, fuego! ¡Ada, hasta ahora! 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 y que esta iglesia hoy me dé el poder. Derrama fuego, mi Señor, derrama fuego, derrama fuego que el penges lo derriti. Derrama fuego, mi Señor, derrama fuego, y que esta iglesia hoy me dé el poder. Derramas fuego, derramas fuego, derramas fuego en este hirviendo del revivio Derramas fuego, derramas fuego, y que esta iglesia hoy se quede de poder